Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los clásicos de esta semana, un segmento en el que les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico, pero también de interés actual. Y a propósito de la celebración de la sexta edición de Centroamérica Cuenta en Costa Rica, este viernes hemos seleccionado el perfil del gran poeta, escritor, médico y humanista Fernando Silva, que transmitimos en la Televisión Nacional en mayo de 2010. El poeta Fernando Silva Espinosa, fallecido en octubre de 2016, fue además uno de los grandes maestros e investigadores del habla nicaragüense, médico pediatra, poeta, narrador, cuentista, novelista, pintor y lingüista. Fue descrito por el poeta José Coronel Urtecho como el más nicaragüense de los poetas y el más poeta de los nicaragüenses. Juan Carlos Ampié nos cuenta la historia. Fernando Silva insiste en que lo entrevistemos en el frondoso jardín de su casa. No es de sorprenderse. Desde pequeño tiene una conexión íntima con la naturaleza. Mi madre murió cuando yo tenía seis años. Y para mí eso fue una cosa muy rara. Después he estado recordándolo. Y lo raro que había en mí fue su vacío. Pero yo no sabía qué cosa era vacío. No podía yo describirlo. Sí podía sentirlo porque el vacío, me acuerdo cómo lo sentía. Es como que si yo ya nada tuviera y nada pudiera tener. Entonces mi padre, que era un hombre muy inteligente, tranquilamente inteligente, entonces resolvió llevarme con él. Porque tenía una lancha, endubimos una lancha varios años. Mis tías, que eran un grupo de tías, como un grupo de cotorra, un poco de viejas ablantinas. A él no le gustaba eso, mala influencia para mí. Y entonces en ese tiempo a él lo nombraron gobernador que se llamaba comandante del río San Juan y me fui con él. Curiosamente, él después me contó que se dio cuenta que el río San Juan a mí me tocó tan grandemente que cuando estábamos frente al río yo me quedé pálido, pálido y temblando. Entonces él pensó que me iba a dejar tranquilo a que yo hiciera, porque él pensaba y tenía razón en lo que iba a venir. El río, todo el paisaje del río me cubrió el vacío de mi madre. Entonces yo ya no estuve, nunca estuve complejo de moto, de niño sin madre y comencé a desarrollarme en el río, pero con un profundo amor. Es decir, un apego a la tierra y al agua. ¿Cómo empieza a conectarse usted con la literatura? ¿Recuerda las primeras cosas que leyó, las primeras cosas que escribió? Primero que había una revista ya que publicaba José Coronel y otro. Yo la leí y me interesó curiosamente. Y eso me hacía andar papel y lápiz cuando yo andaba por ahí. Pero una de las cosas que a mí realmente me metió a la literatura fue la soledad. La soledad es un término extraordinario. La gente cree, no es el estar solo o estar abandonado. La soledad es la madre de la reflexión. Y en la soledad es el momento cuando uno realmente sabe quién es, porque solo uno se ve, solo uno piensa en uno, solo uno se conoce. Y entonces en esa soledad, estando yo pescando, porque la pesca también es la compañera de la soledad, solo, solito, tranquilo. Es que estás pescando, sintiendo cómo corre el pez, como pica el pez. Y estando ahí, volví a ver y vi un árbol seco con un hoyo, un hueco. Y entonces escribí, esta es la primera cosa, un hueco. A un lado se pone el ojo y al otro lado se pone el río. Esa es la primera cosa que escribí. ¿Su padre fomentaba su interés en las letras? Mucho, mucho, mucho. Además me lo decía, me lo decía que lo hacía no como padre, ni siquiera como amigo, sino que admiraba las posibilidades que había en mi escritura, por una sola razón, es el apego que yo tenía a la letra volando. ¿Qué cosa es letra volando? Ah, que cuando vos decís la cosa, cuando vos la escribís, parece que la estás diciendo, que la estás tirando. Y eso se llama autenticidad. Y es verdad, ya no sé qué es la manera. Ya me he dado cuenta yo, que si vos ves un vocablo, tomas un vocablo, lo que camina son las letras, las patitas de las letras, pero lo que hace la vida de las letras es el tono, el fono, la fonética es el alma de las palabras, indudablemente sí. Cuando regresa a Granada para continuar sus estudios, Silva se sumerge en la revolución literaria de la vanguardia y entabla una entrañable amistad con José Coronel Urtecho. Fui y le llevé barro en la sangre. Hombre, te voy a decir, fuera modestia, lo espantó barro en la sangre. ¿Sabes qué me dijo? Vea, poeta, a mí me admira, porque usted ha metido lo que hizo, lo que quisieron hacer desde Joaquín Paso, meter la mano en el barro, pero usted no metió la mano, la metió hasta el codo. El barro está dado en su libro totalmente con el gusto y con el olor. ¿Usted vanguardista o exteriorista? Inicio yo el exteriorismo. Yo lo invento, porque ese poemita que te dije, a un lado se pega el ojo, un hueco, al otro se pega el río, exteriorista. Y el otro poema exteriorista, que realmente es un poema muy serio, dice, te vi el domingo, andabas de verde y de rojo, como una sandilla. Esa cosa es simple, así. Y después comencé, porque el interiorismo para mí no es, digamos, una modalidad o un modo, sino es mi forma de ser. ¿Prosa o verso, qué prefiere? Es que yo nunca he escrito verso, he escrito nada más. Lo que es los géneros me van saliendo solito, como cuando uno llega a un patio y sale una gallina, sale un chompipe, sale un sanate, sale un pájaro, sale algo así. Y sobre todo, la base mía es lo que está afuera. Eso que veo afuera, ese objeto que a mí me interesa, adentro se procesa. Entonces, cuando es poema, es que pasa días en la mente dando vueltas. Porque lo que sucede con la poesía, que la poesía es una gracia. Es decir, y lo que tiene de ciencia, porque no es que creyendo que simplemente lo que tiene de ciencia es lo que tiene de ciencia la gracia. Que el fondo de la gracia es la fe. Yo creo profundamente en lo que yo discurro en poesía. Y en lo que respecta a la prosa, que es el cuento, el cuento a mí me sale solo. Yo estoy hablando siempre en cuentos. Y cuando hoy voy oyendo a la gente en un bú en una cantina, solo estoy oyendo cuentos. ¿Cuándo decide que un cuento debe consignarse en escritura? Cuando el cuento a mí me toca. Porque él me lo dice. Cuando yo escribo un cuento, el primero que lo lee soy yo. Pero no soy yo por una razón. Porque en mis cuentos, un día alguien me lo dijo. En mis cuentos hay una cosa extraordinaria. Que el personaje es el que hace el cuento. ¿Por qué? Porque el cuento sucede en la lengua. Entonces, como están hablando los personajes, los personajes mismos van dirigiendo el cuento. Y a mí me dijo alguien como una gran alabanza para mí. Que cuando él leía un cuento mío, él se sentía dentro del cuento y se oía que él estaba hablando en el cuento. Eso me gustó muchísimo. Y por eso te digo una cosa. Yo tengo mis dos manos. Pero son dos manos que no me gusta hablar de derecha. Pero son dos manos izquierdas. El cuento y la poesía. Y la poesía tiene esa grandeza. Que la poesía es luz. Con la poesía casi siempre alumbra. Mientras que con la prosa, vos vas a lo que está iluminado. A lo que está visto. ¿Cómo decides ser médico? ¿Qué tiene que ver eso con la literatura? Siempre quise ser médico. Porque lo que pasa es que yo, joven, 16 años, 17 en el castillo, me daba cuenta de que lo que sufría la gente enferma, porque no había posibilidad, apenas lo que había eran botes y algún remolcador para movilizar a un enfermo. Y yo si yo quisiera ser médico, solo para ayudarle a esta gente de alguna manera. En 1957, marcha a París para estudiar una maestría en pediatría. Ahí se cruza con otro gigante de las letras nicaragüenses, Salomón de la Selva. Estando allá, estaba el Día de las Américas. Y entonces estaba René Sandino, el bello. Y me dice, ven y ven, aquel que está allá es Salomón de la Selva. Choco, acertémonos. Y nos acercamos y nos dijimos, gracias a Dios que se me acercaron. Dice, porque me han estado molestando un montón de periodistas, porque yo no acepto a los periodistas. ¿Por qué les digo? Ah, un periodista escribe cosas de periodistas. No puede saber lo que son las cosas de los poetas. Y después se hizo amigo de nosotros y lo visitamos en el Hotel Edén, Edda, el Hotel Edda. Y yo era como su secretario. Y fue, me quiso muchísimo, muchísimo. No te imaginas. Y las cosas que yo hablé con Salomón fueron enormes, maravillosas, extraordinarias. Él contribuyó mucho a mi formación humana, humanista quiero decir, a mi manera de ver las cosas y tener el cuidado de ser honrado al calificar las cosas, que es muy importante eso. En Nicaragua, Fernando Silva divide su tiempo entre la literatura, la medicina y la vida familiar. Se casa con Gertrudis Molina y procrea cuatro hijos. En 1969, publica su primera novela, El Comandante, inspirada en la memoria de su padre. ¿Fue difícil escribir El Comandante? No, porque la anduve en la mente. La anduve en la mente. El Comandante yo solo lo copio de la mente. Porque además la relación con mi padre fue profunda, enormemente. De tal manera que hasta he llegado a la exageración de decir que ese momento de mi vida es el reflejo del padre, del hijo y el río como el Espíritu Santo. A mi padre lo amé profundamente. Además, él tenía conmigo una predilección tremenda y dejó conmigo marcadas unas cosas curiosas, curiosas que hay en la vida. Cuando él terminaba de comer, en el mismo plato hacía un bocadito y se levantaba. Entonces yo iba y me comía ese bocadito. A mí, aquí, ahorita, a 83 años, mi mujer se ríe porque yo, sin darme cuenta, hago un bocadito. Pero yo mismo me lo como porque yo no dejo ser el hijo de mi padre. El amor que pueda tener un hijo con el padre es igual o parecido al amor que puede tener el hombre en Dios. ¿En qué momento decide también agarrar un pincel y convertirse en pintor? Lo que pasa es que el paisaje para mí es como si dijéramos la esencia de lo que la imagen me pueda dar. Decía Baudelaire que lo interesante de las imágenes es cuando una imagen puede ser representativa y también iconográfica. ¿No es porque siente que la palabra no basta para expresar algo? La palabra siempre basta porque la palabra existe antes de uno. Las palabras ni faltan ni sobran. Las palabras se usan como la necesidad que se tiene de ellas. Así como en la cocina. Vos no usas más sal que la sal que realmente le va a dar el gusto a la comida. Y el gusto además, el gusto es realmente el misterio del arte. En tu gusto está tu arte. Pero eso tiene un estímulo y es estímulo mental de algo que se relaciona. Por ejemplo, cuando vos partís una naranja para comértela, el gusto tuyo está en que ya sabés que el jugo de naranja es dulce. En la anticipación. La anticipación es dulce. Entonces vos te acercas al arte, al gusto del arte anticipadamente. Pero lo haces con la voluntad misma de tu capacidad de gusto. Porque también cualquiera no tiene cualquier gusto. Hay que tener capacidad de gusto. Y por eso hay que andar en el mundo viendo, andar en el mundo viendo, andar en el mundo hablando. ¿Para educar el gusto? Para educar el gusto. Escritor, lingüista e innovador de la palabra, Silva siempre encuentra en las letras el mejor prisma para procesar la realidad. El trauma del terremoto de 1973 lo lleva a grabar el poema sonoro El Chocorrón. Después del terremoto yo sufrí muchísimo, muchísimo. Y quedé con ese terremoto en la cabeza. Un día ya se me metió. Escribirlo no pude. Entonces pensé que no podía escribirlo porque tenía demasiado pensamiento y demasiada impresión de esa situación. Entonces me resolví una noche. Traje varios elementos, guitarra, una motocicleta, un tambor, una piedra, un bolígo para hacer ruido. Y dije, esto lo voy a hacer en metalengua. Y me tomé mis buenos tragos y me quedé en calzoncillo en mi aposento. Cuando eran como las 11 de la noche que nadie existía, me senté en el suelo y comencé a inventar, a improvisar el poema. Casi todo en metalengua. Está llena de ruido, de gritos y poemas enteros que yo iba improvisando. El Chocorrón. La grabación original fue recientemente remasterizada en Italia. No puede consignarse en escritura o volverse a interpretar. Solo puede existir a como quedó en cinta magnética, con la viva voz del poeta, justo en el momento mismo de la creación. No es la ciudad, asunto aparte. Ni hay alguna raíz que orare esa historia. A lo lejos, una columna de humo del cerro macho. Y la ciudad vieja hasta las agallas muertas. Después, el después. ¿Qué? Lo que es. ¿Qué? El ojo del gavilán. Allá está el hijo de puta en una rama del palo y el ojito de patio en patio. Y un pollo que se sale un poquito y se lo pepena. Es por ese ojito por donde va la muerte como una aguja. ¿Por qué le puso el chucorrón? Porque todo el sentido del poema es de algo. Caes bien encima, que te asusta. Pero se va. Y como pasa en Nicaragua, ¿qué le pasa? Y nomás se van bajando. Pero siempre existe. Y que había una voz horrible. Que era lo que se oía en los radios, que era la voz de Somoza. De puro estúpido. Diciendo cosas. Y además, apropiándose de todo. Ese es el chucorrón. En su obra usted recurre a licencia para inventar palabras. ¿Cómo lo hace? Como lo hace el pueblo. Como lo hace el pueblo. Hay un montón de palabras. La gente cree que nosotros hablamos mal. Solamente no. Es que hay palabras que nosotros las hemos inventado. Más todavía es interesante darse cuenta. Que nosotros le damos como nicaragüenses. Especialmente otro significado a la cosa. Te voy a contar lo siguiente. Por ejemplo, me dijo hace poco una mujer. Que ella no había ido porque en ese momento estaba toda pichona. Pichón es un pollo que no ha emplumado. Pero que pichona en Nicaragua es sucio. Está sucia. Y otra señora me dijo que no había entendido a su sirviente. A su sirvienta porque le dijo. Doña Juanita, ya vuelvo. Y dice, ¿cómo vuelvo? Si no ha salido. Es que ya vuelvo quiere decir que ya se va. No es que vuelve y que no. Y que va a tardar poco tiempo fuera. Esos son los significados de las palabras. Con los cuales el nicaragüense se sirve. Para una sola cosa. Para determinar su perfil de nicaragüense. Los estudiosos dicen que su obra se conecta mucho con la esencia del nicaragüense. ¿Fue eso algo que usted se propuso conscientemente hacer? Consciente. Yo escribí un poema. Y dice. Dice, yo soy el hombre más nicaragüense del mundo. Porque a mí nada me interesa. Más que como me interesan los nicaragüenses. Y es cierto. Es decir, yo decía. Una piedra es una piedra. Y no es un ángel. Pero como no soy radical. Digo, tal vez me gustaría que fuera un ángel. Pero no. Eso es la esencia. Además, fíjate bien que toda mi vida. Desde niño, sin madre, moto. Estoy apegado dentro de la tierra. Dentro del barro. De la tierra y el agua. De tal manera que mi libro, vos sabés, primero el barro en la sangre. El libro de cuentos es de tierra y agua. Y después viene agua arriba. Y vas a ver que casi todos los títulos de mi obra están relacionados con la naturaleza. ¿Cómo define usted la esencia del nicaragüense? El ser nicaragüense es ser exactamente como uno es. Más todavía. Los defectos del nicaragüense, curiosamente, son defectos de un nicaragüense. No son parecidos a los defectos de un tico. Decía Salomón de la selva que lo curioso de Nicaragua es que las cosas aquí suceden como no suceden de ninguna manera en ninguna parte del mundo. Y aquí realmente sorprende en política, en lo que sea, en ciencias, en comportamientos, aquí las cosas suceden. Que ve, la gente se asusta como suceden. ¿Cómo definiría Fernando Silva su legado en la literatura nicaragüense? No hay un solo autor nicaragüense, ni Ernesto Cardenal, que no tenga influencia mía. Ahí está mi legado, ahí está la influencia mía. No hay, te lo digo en seriedad. Y cualquiera que lo vea sinceramente, ¿qué hace un individuo en Nicaragua para escribir un cuento y zafarse de mí? No puede. No puede, no puede. No puede. Es así una especie de estaca donde amarré yo el género del cuento. Nadie puede zafarse de esa estaca. ¿Por qué? No es porque sea una maravilla. Es porque es una maravilla de naturalidad. En el 2005 usted publica su novela más reciente, La foto de familia. ¿Tiene algo más en el tintero? ¿Sigue escribiendo? Ahorita estoy escribiendo Gran Lago. Va a ser una novela muy fuerte. Porque es la vida del marinero. Muy poco sabe el que yo viví esa vida. El marinero mismo en su amor, en su vida, en sus relaciones, duro. Porque es diferente del hombre en tierra. El marinero anda en el agua solo, pero también acompañado, necesita del otro. Pero necesita mantener su propia vida. ¿Cuándo podremos leer Gran Lago? Pues tal vez en unos meses, porque le estoy dando duro. El escritor joven versus el escritor maduro. ¿Quién escribe mejor? Hombre, fíjate bien que hay un concepto muy importante en la evolución. Nada que comience se queda ahí, evoluciona. Y no evoluciona en sí mismo, como si dijéramos que va creciendo un árbol. No. Evoluciona en que esa semilla se hace árbol, es árbol. Y ese árbol es rama. Y esas ramas son hojas. Y esas ramas son flores también. Entonces, cuando ya se llega a mi edad, lo que yo tengo es como voltear la cabeza y ver lo que he hecho. Que además, algunas cosas las puedo señalar que me hubieran quedado mejor, pero no es cierto. Nada pudo haber quedado mejor que como quedó. Ese es el perfil del poeta Fernando Silva Espinosa en esta conversación con Juan Carlos Ampiede, realizada hace ya nueve años, que hoy es uno de los clásicos de esta semana que se encuentran en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica. Gracias por compartir este video con sus contactos. Los invito a suscribirse al canal de video de Confidencial y a apoyar el periodismo independiente. Nos vemos el próximo viernes. ¡Gracias!